¡Peso Gallo! ¡Peso Gallo! ¡Peso Gallo! ¡Peso Gallo! ¡Peso Gallo! Ángel El Cholo Gutiérrez, esquina de Azul. de la paz, Pájaro, California Sur, recibamos con un fuerte aplauso a Francisco El Churgo. Francisco El Churgo Beltrán de la esquina roja. Inicia el primer round. Cholo Gutiérrez, Calzoncillo Verde con Víos en blanco, mientras que Surdo Beltrán, Calzoncillo Negro con los colores tricolor al costado. Inicia el primer round. Debut para el peleador de Calzoncillo Verde. Solo Cholo Gutiérrez, mientras que Surdo Beltrán es su segunda pelea. Pelea apartada a cuatro episodios. Cusión que se lleva a cabo aquí en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Empezando bien el Churgo Beltrán. Pero bien Cholo Gutiérrez responde. El primer round muy movido. Tanto Beltrán como Gutiérrez empezaron soltando combinaciones de golpes. En el momento, Surdo Beltrán ha puesto todos los mejores golpes de lo que vaya este primer round. Abajo el primero. Debut para el otro lado. Abajo el primero suele operations de la pique. Colón, suele ser geben. Bañado el segundo. No, 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 no. Alejandro Absolutely. Páñado el primero. Montando ya a Beltrán. Ehh. So, Gutiérrez queriendo que se le metiera en la guardia. Pero Beltrán. Tanto te va a colocar. bien marcándose 1-2 distancia y se lleva largo también metiendo combinaciones al cuerpo bien le queda un buen reto en la mandíbula a Ángel Gutiérrez y lo siente, se siente un poco tocado hasta el momento Zurdo Beltrán ha dado mejor pelea Cholo Gutiérrez tiene que cuidar mal la guardia, subir mal las manos, las trae al pecho y eso es malo porque un volado, un golpe recto por parte de Beltrán lo puede volver a poner mal, tiene que subir mal a esa guardia el peleador de Caloncillo Verde es Cholo Gutiérrez y el segundo que termina este muy buen primer round termina el primer round inicia el segundo round en el primer round siento que se inclinó un poquito más a la esquina roja el peleador de Zurdo Beltrán siento como que colocó los mejores golpes a ver este segundo round como se desarrolla como sale Ángel Ángel Gutiérrez bien ahí lo mete a las cuerdas, cuidado parece que lo lastimó pero no, viene el Cholo Gutiérrez bien cerradito ahora si en la guardia bien arriba bien ahí Gutiérrez queriendo sacar un óper ahí Beltrán debería aprovechar más su distancia utilizar su distancia con golpes largos tiene más alcance y más altura vamos al final ah ya bueno bueno ya 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 Se escucha la porra de zurdo Del zurdito Beltrán Apoyando a su peleador Ese es bueno para el peleador Porque le da ánimo para Querer sobresalir en la pelea Hasta el momento este segundo round Un poquito paradito No se ve que se imprime para ninguno de los dos lados Solo Gutiérrez no ha podido entrarle a la guardia De Beltrán Tal vez por la altura y la distancia Que batalla un poco en meterse en la guardia Pero pues es la única manera De llegarle a zurdo Y meterse en la guardia Ahí se va con un poco descompuestas Enfrente Ángel Gutiérrez Diez segundos para que termine Este segundo round Y cerrando bien ahí Gutiérrez alcanzó a conectar un golpe Allí a zurdo Pero responde zurdo Y termina el segundo round Y va de inicio Tercer round Y sale movido Este Gutiérrez En este tercer round Queriendo sorprender a zurdo El Cholo Gutiérrez Peleador de la esquina azul Con caldocio verdes En blanco Mientras que Beltrán Trae caldocio enero Con los colores tricolor A los costados Ambos peleadores de aquí De La Paz Baja California Sur México Bien Beltrán Queriendo entrar Pero Gutiérrez Está enredado Ahí Te quiere sorprender Beltrán Al Cholo Gutiérrez Pero el Cholo Gutiérrez Está bien Ahora si bien se realiza En su guardia Tiene que aprovechar Ángel Gutiérrez Que se mete a la guardia De Beltrán Y aprovecha Y tirar golpes A veces se mete Sin tirar golpes Bien ahí se conecta bien Gutiérrez Surdo Beltrán Surdo Beltrán Tiene que aprovechar Su distancia Tiene que Bien ahí lo conecta Con ese Uno, dos Y otra vez repite Ese cruzado Ahí Surdo Beltrán Se lo repite Ese golpe A Gutiérrez Y otra vez Lo voy a conectar No se puede quitar Ese golpe Con Cholo Gutiérrez Ese golpe De Beltrán Es como un cruzado De izquierda Que le coloca Cuidado Cuidado Que tiene Su golpe En el aire Porque puede aprovechar Ángel Gutiérrez Que descuida La guardia Un descuido De guardia Si el otro Peor Ve el hueco Ese lo puede aprovechar Para meter Un volado Un recto Que le�� Y otra vez Solo Se encuentra Se encuentra A la frente A la frente Peor De nuevo Lo voy a significar A哈 Que le dio y lo cruza bien gutiérrez y el segundo para que termine este tercer round y luego mete la cuerda de la tierra y responde también termina el tercer round para el inicio cuarto y último round y la coleta fuerte iniciando este cuarto round zurdo del canal cholo gutiérrez y lo tiene contra las cuerdas pero solo gutiérrez va hacia el frente parece que no lo estimó como uno pensaba ángel gutiérrez el cholo gutiérrez este peor de la colonia marca de león de aquí en la paz oa california sur mientras que zurdo ventrana es de la colonia ola salta ambos peleadores paseños y fíjense frente zurdo ventrana cholo gutiérrez y le responde con un cruzado en corto esta parte interesante este cuarto round aquí se decida la pelea aunque hasta el momento pienso yo que esté un poquito más inclinada a favor del peor de la esquina roja del peor de este caluncio negro cuidado cuidado voy a conectar ahí con un reto de izquierda azul lo entran al cholo gutiérrez y le responde también contra golpea y vuelven a meter a las cuerdas ángel gutiérrez pero sale rápidamente siga proponiendo surdo ventrana pelea el cholo gutiérrez queriendo aprovechar algún descuido de surdo ventrana para conectarlo un cruzado un volado ahí es y y 4 y y y y pero luego tienes que soltar más está muy cerrado el guardia pero no suelta tiene que soltar más se le está viendo la pelea está formando más surdo el tránsito en 10 segundos de este cuarto y último raro y cerrando fuertes los peleadores de cuidado y en cuanto a lo que termina esta pelea en las dos por decisión unánime Francisco Zurdo Beltrán es el ganador de esta pelea por decisión unánime y y y y y y y